Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, semifinales de la Final Four de Balomano Femenino, aquí, en el Papa Arena. La primera semifinal la jugarán entre el Gior Húngaro y el Vipers Noruego, la segunda entre Mech, Frances y el equipo de Ambrose Martin, el resto ruso, y se prevé que sean dos semifinales muy, muy ajustadas. Y ahora mismo nos vamos a intentar colar en todas las inmediaciones y todo lo que os pueda mostrar de lo que no se ve en la televisión. Así que, venga, vamos para allá. La primera parte, bueno, parece una fiesta organizada y hecha para que gane el Gior. El Vipers no tiene nada que hacer, nada que hacer en este partido. Ha terminado la primera parte, 8-18, y con el libre que tiene de jugadoras el Gior y el ambiente que hay aquí, como si juegas en casa, el equipo noruego no tiene nada que hacer. Ha finalizado ahora la primera semifinal. Ha ganado el Gior, no ha habido color. Ha ganado el Gabor, Dani, Hugo Agarán, mañana, y ahora esperar el finalista, el otro finalista, que saldrá de la semifinal en tres meses y el resto. Ha ganado el Gior aquí detrás, la mejor jugadora del mundo. Así que vamos a escucharla, a ver qué nos dice. Es que ya no se supongo que no me iba este año, que ya no me iba a jugar mucho, así que ahora tengo un nuevo papel en el equipo, no es nada más secretos. Backo hacia acá si es necesario y tratco de ayudar la compañía. De una manera, intentaré sacar mi papel. Ya sabes, puedo llegar y poder, ya, ser crucial en momentos, Pero ahora, para mí, mi rol es más de apoyar a las chicas y saltar si es necesario, pero sí, por eso no estoy nerviosa, solo disfrutando. ¿Tienes que ser en ese rol también? No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, me gusta la presión y me gusta ser el mejor. Pero voy a llegar, toma tiempo, pero voy a volver. Se está jugando la segunda semifinal y ahora mismo me está haciendo mucha gracia lo que mucha gente me ha dicho mucho tiempo, que es que el balonmano femenino no es ni balonmano ni femenino. Entonces, si esta gente estuviese viendo este partido, se daría cuenta de que eso no es verdad. Es un espectáculo, está genial, hay muchos espacios, es muy espectacular y os invito a que realmente miréis balonmano femenino. Este partido está siendo brutal. Ha finalizado la segunda semifinal. El equipo de ambos es Martín, que es el Rostov. Se ha clasificado para la final de mañana, que fuera contra el GIO, Indoro. Y veremos qué sucede mañana. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal y que me dejáis un like, ¿vale? Y nada, nos vemos en las vistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!